He dado a mis rondadores las flores de mi balcón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Yo soy como mi pañuelo, su encaje tu amor será Si un día no están unidos, yo sé que no valen nada Si un día no están unidos, yo sé que no valen nada Ay mi cariño, cariño mío Ven a mi lado que siento solo, yo siento frío Ay mi cariño, ven por favor Toma mi pañuelito como prueba de mi amor Toma mi pañuelito como prueba de mi amor Carnavalito gitano, te canto a mi guapacha 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 Sabor Sabor La película, loco Ay mi guapacha Uy uy uy